En estos tiempos que vivimos, la corrupción tiene su caldo de cultivo en el descontrol, la indiferencia, las indisciplinas, el irrespeto a las normas y al prójimo, la ausencia de valores como la responsabilidad y la honestidad que tanto aprendimos de nuestros abuelos. Este fenómeno se manifiesta en la sociedad palmera de muchas maneras y en el delito económico puede estar su principal síntoma. Por supuesto, son los centros estatales los más afectados y el sector del comercio y la gastronomía acumula un número significativo de hechos que atentan contra la economía del país. Por ello, se realizó una plenaria con administrativos y dirigentes del comercio y la gastronomía en el municipio, donde se reflexionó sobre la aplicación de lo que establece el control interno, el llamado a la observancia de cumplir con la documentación, la necesidad de la aplicación de medidas administrativas que prevengan a compañeros de cometer delitos que a la larga siempre serán descubiertos porque la corrupción es un mal que apesta, como diría el primer secretario del partido en la provincia. Desde la Fiscalía, exponiendo ejemplos concretos que se han trabajado en Palma Soriano, se alertaba sobre el deber de todos de denunciar cuando existan signos de apropiación indebida de recursos con sus múltiples maneras de concretarse, porque al final quien vio y no denunció, es tan responsable como el que robó. La guerra contra la corrupción comienza desde la prevención con palabras claras, pero sin dudar de quien se enriquezca con los bienes destinados al pueblo, caerá sobre él el peso de la ley, dejando las cuentas claras. Rosalina Tamayo Arañó, sistema informativo de la televisión cubana.